La situación de Ciro Gómez Leiva, ya expresamos aquí que nos solidarizamos con él y por eso he ordenado una investigación a fondo, para ver todas las hipótesis. Sí, se va avanzando. Lo está atendiendo la Fiscalía de la Ciudad de México. Y les tengo confianza y le he pedido a la jefa de gobierno que se haga una investigación a fondo para saber qué sucedió, no descartar ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe descartar, aunque eso va a corresponder a su vida, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano, es el derecho a la vida. Pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia. Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta. Ahí está eso, pero también el que grupos contrarios a nosotros para afectarnos, que hayan llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular, les diría que además de una habileza, no tendría el efecto que posiblemente, si existiera esa intención, causaría para afectar a nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así ni mandar a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones. La gente sabría. Pero ¿por qué lo menciono? Porque hay algunos que piensan que no han habido cambios en el país y piensan que las mismas estrategias, que posiblemente han aplicado antes, podrían dar resultados, aún en circunstancias distintas y en otros tiempos. Entonces, no está de más decirles no va a tener efecto político o el que ustedes están pensando, porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular. Entonces, todo eso hay que analizarlo, hacer la investigación hasta donde se pueda llegar. Sí, hace falta, lo podría traer la fiscalía. Pero yo creo que la fiscalía de la Ciudad de México es confiable. Puede ser, puede ser. Lo va a decidir la jefa de gobierno. Lo que yo les he pedido es que se vayan a fondo, que hagamos todo para saber lo que sucedió, quiénes participaron, quiénes lo ordenaron, con qué propósitos. Y también hago un llamado a la gente que pueda saber que nos ayuden. Si escucharon algo, vieron algún movimiento, conocen a alguien, ayúdennos. ¿Alguna recompensa? No sé si la autoridad, en este caso la fiscalía, pueda, pero la mejor recompensa es que nos van a ayudar mucho a evitar, si es que existe, un plan de desestabilizar la vida pública del país. Entonces, que todos nos ayuden, porque somos mayoría los que queremos la transformación, el cambio. Entonces, la misma gente nos puede ayudar, la gente que pudo pasar por ahí con la fiscalía. Quiero decirle también a la gente que si tienen información con la fiscal Ernestina Godoy, que es una mujer incorruptible, que le tengo toda la confianza. Pero sí ir al fondo. Y ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que está, y lo digo con mucho respeto, y lo digo con mucho respeto, y López Dóriga, y Denise Merker, y Claudio X. González, aunque no es periodista, pero es empresario, y Lore de Mola, y además son diferencias que vienen de lejos, porque dicen es que se estigmatiza en las mañaneras. Porque ahora se hacen las víctimas, si yo les recordara lo que han hecho. Todo este grupo, que son de la élite, de lo más selecto de los medios de información, que ganan hasta un millón de pesos mensuales, y ni que fueran lumbreras, ni que fueran tan inteligentes, es que tienen una misión, el proteger intereses de grupos. Jorge Ramos, por ejemplo, debe de ganar como tres millones de pesos mensuales, y así todos ellos, y diferencias claro que tenemos. ¿Cómo se me va a olvidar de que cuando nos hicieron el fraude en el 2006, el conteo, lo hicieron los medios de información, con el INE, era una transmisión de cadena nacional, fue lo más perverso que se haya visto. Estaban en una mesa Ciro, Denisse, López-Dóriga, no recuerdo quién otro. Tenían comunicación con el INE y toda la gente viendo la televisión, porque estaban dando a conocer los resultados. Ya habían hecho lo mismo, pero no así. Los del INE el domingo de la elección empezaron con el llamado PREP. Iba yo arriba y de repente amaneció, amanecimos abajo. El miércoles, que es el conteo oficial, ponen esta mesa y empiezan a dar información. y desde luego arriba y arriba y arriba y arriba y la gente feliz, contenta y empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar. En la mesa, por televisión, por cadena. Me cuentan que hay hasta un memorándum que se reunieron los empresarios preocupados porque se la creyeron ellos. estaba de presidente del consejo con el empresarial o de uno de estos organismos el que quebró mexicana. ¿Esto abraza? ¿Abraza? No, el de mexicana antes que se lo entregó, le entregó Fox. ¿Gastón Azcárraga? Sí, Gastón Azcárraga. Y les llegó a todos ellos de los pinos un comunicado, que no se preocuparan, que todo estaba bajo control. Me consta que el finado Isaac Saba, habló a los pinos preocupados, a don Isaac. ¿Qué está pasando? No se preocupe, todo está. Y el golpe, el segundo golpe y llantos de muchísima gente. todos esos medios, ninguno pidió que se contaran los votos, ninguno de estos famosos informadores. Y los intelectuales orgánicos, todos avalando el fraude. ¿Y qué provocaron? Porque hablan de polarización. pues lo que provocaron fue que un gobierno ilegítimo en aras de buscar el reconocimiento que no tuvo en las urnas y de manera irresponsable declarada la guerra y convirtiera al país en un cementerio de fosas clandestinas. Todavía hasta lo llegó a decir que declaraba la guerra y que iban a haber muchos muertos, pero que se tenía que hacer. ¿Y quiénes apoyaban esas posturas? Estos mismos. ¿Quiénes apoyaron a García Luna, pues Ciro, Marín, de Milenio, todos ellos? Un abogado, supuestamente un hombre recto, un falsario, hipócrita, el que no quiso que se investigara lo de los niños de ABC, de Hermosillo, este Ramón Cosío, es parte de todo este grupo nefastos. Ese llamó la mejor policía del mundo a García Luna. Si fuesen honestos, saldrían a ofrecer disculpas, pero no le siguen y le siguen y le siguen y le siguen y le siguen. Y ahora quieren que ya no haya mañanera. Pues puede ser que nos prohíban que haya mañanera, pero a lo mejor lo vamos a hacer al mediodía. Lo que diga mi dedito. No, lo que diga mi dedito, no. lo que estoy pensando es hacerla también el sábado y el domingo para que no les demos oportunidad de ninguna mentira, o sea, que no puedan empinar a nadie. ¿A partir de cuándo el sábado y el domingo? Vamos a esperar, vamos a ver, pero sí vamos a investigar y todo esto que estoy planteando insisto, lo hago porque es un asunto de interés público y que se tengan todos los antecedentes, pero nadie, nadie, nadie debe ser víctima de una agresión, ninguna persona. y por eso mi solidaridad con Ciro y aclarar las cosas como son. Él sabe perfectamente, él me conoce y sabe por qué tenemos diferencias, sabe por qué y todos ellos saben y sus jefes porque detrás están sus jefes, los que pagan porque también no es un periodismo periodismo que informe, que oriente, que defienda causas justas, es un periodismo su generis, es un periodismo para defender intereses económicos y también políticos. Porque acuérdense ustedes que se llegó al extremo en este país de que los medios de información impusieron a un presidente. estaban pero muy fortalecidos y eso no es el periodismo que debería de prevalecer. sí que exista ese periodismo pero que exista también otro periodismo cercano al pueblo, distante al poder, al poder político y al poder económico. y esto es lo que está pasando en muchos países, porque tampoco es un asunto de México. Es con ese periodismo de intereses creados que se somete a autoridades electas democráticamente. Si una autoridad quiere hacer algo en beneficio del pueblo, aunque no les perjudique a los que se creen dueños de esos países, nada más por el gesto la actitud, ya empiezan a socavarlos, a socavarlos para tenerlos aplastados. Ellos son el poder. todo esto en nuestro país está cambiando afortunadamente y tiene que seguir cambiando. Y voy a decirles y y Gracias por ver el video.